Chiquita, falsita, para es tu chacha bonita, loquita, cuánto amor, chichiquita, prosita, eres amor, por ver amor, chichiquita. Chiquita, falsita, para es tu chiquita, quiero chichiquita, la bonita, quiero quitar la cosita, baila chachachachiquita, baila chachachachiquita. Quiero una chica, quiero chichiquita, chichiquita, la bonita, quiero quitar la cosita, baila chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Chichiquita es una chica muy caliente, ella es más fuerte que la ardiente, un chuchucho es lo que quiere fuertemente, hoy chichiquita que calor. Ay, guys, look into her eyes, she dances all the night and she feels all right. Bye, bye, chachachai is like, chichichichiquita, tranquilo, chachachau, y chichichichiquita, bonita, cuánto amor, chichichiquita, para esta chachachaurita, cuánto amor, chichichiquita, eres solo por del amor, que calor, chichichiquita, cuando tú te mueves, morita, cuánto amor, chichichiquita, eres solo por del amor. Chichiquita es una chica muy bonita, muy bonita, cuando se pierda sopra, chichichiquita, chichichiquita, chichichiquita es una chica muy caliente, muy caliente, hoy chichiquita, qué calor. Chichiquita, que te junto con cariño, con mis caras de fumar y de guerrillo, con lo que eres niño, a veces yo niño. Ay, chichiquita, qué dolor. Ay, guys, look into her eyes, She dances all the night and she feels all right, Bye, bye, cha-cha-cha is right, chichichichiquita, tranquilo, cha-cha-cha, chichichiquita, qué bonita. Cuánto amor, chichichiquita, eres sable, corporea, pescita, baila, eres felchichichita, chichichiquita, baila, eres pi chachu bonita. Cuánto amor, chichiquita, rosita, eres sable, porque el amor, chichichita, que calor, chichichiquita, pescita, cuando tú te mueves bonita, Loquita, cuánto amor, chichiquita, rosita, eres sable, oltera, eres sable, ortera, eres sable, otero amor. ¡Gracias!